¡Suscríbete al canal! Luis, Soni, Carlita, Claude, Vero, Deja, Juan, Marilu, Bati, Angie, Jessy, Andrés, Rodrigo, Ulises, Raúl, Raúl, perdón, Kike, Miguel, Leo, Erwin, y Sergio, hasta Colombia. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias por hacerme parte de su familia, parte de sus vidas. Y vamos por más, vamos por más presidentes, vamos por más esclavos del rock and roll, vamos por muchos más años, todos juntos, unidos, unidos por el rock and roll, unidos por solo un género, por solo un músico, por una sola ideología que nos une a todos. Esa ideología es... El rock nunca mueve, que viva el rock and roll, perfecto, que viva el rock and roll, eso es todo. Un abrazo, hermanos, una buena vida, y pues que viva el rock and roll, eso es todo, hermanos. Gracias y espero que les haya gustado. Estas pequeñas palabras muy dedicatorias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.